Pues bien mi queridos televisión de hablados Después de una buena Un buen tiempo de no venir aquí a Las juntas Ahí les tengo este Inmediatamente se nota que es el Torreón, el Guadalajara Torreón No cierto, el Mexicali Este es el directo Guadalajara México o lo que es el Mexicali Mexicali México Ahí les trae una sorpresita A ver si les gusta No olviden suscribirse Y manténganse en cuarentena Para cuando vean este video Yo lo filmé el día 31 de marzo ¡Suscríbete! 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 Ustedes conocen bien ese flete Por mis videos Es el que vine de acá De Mexicali En el reciente viaje Que hice a Tepic ¡Suscríbete! 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 Muy bien, ahí quedó No olviden suscribirse al canal